Estamos directamente hasta Santa Ana con José Luis Muñoz, quien nos tiene lo más reciente de este mortal accidente. Buenas tardes, José Luis. De parecer hay recompensa a quien dé información que conduzca al arresto, ¿no es así? Gracias, muy buenas tardes. Nosotros conversamos justamente con el vocero de la Policía de Santa Ana, el señor Anthony Bertaña, y él nos dijo que está solicitando la ayuda del público para encontrar al señor Luis Eduardo Distancia, de 45 años de edad. Este es el presunto sospechoso del choque y fuga que mató al motociclista hispano que lo dejó muerto aquí en las calles de Santa Ana. La policía de Santa Ana reveló el video captado por la cámara de seguridad de esta casa, ubicada en el cruce de las calles Standard y Walnut, en la ciudad de Santa Ana, que plasmó el instante del mortal accidente donde Eduardo Estrada, de 36 años de edad, falleció luego de estrellarse en contra de esta camioneta conducida presuntamente por Luis Distancia, quien se dio a la fuga después del accidente. La motocicleta venía en la estándar, del norte venía para el sur, y el señor iba dando vuelta a la mano izquierda en la Walnut, fue cuando la motocicleta fue impactada por el vehículo del señor pintor. Las placas de rodaje de la van color blanca Ford Econoline del chofer que huyó del accidente fueron claramente vistas por los testigos. Con la matrícula, ubicaron la vivienda del sospechoso. Ahí encontraron la van que fue decomisada por las autoridades. Hoy están buscando el paradero de distancia, quien trabaja en el rubro de la pintura y el de la construcción. Si me esperan ahorita ya no mejor, cuando ya sepa lo que es, yo les tengo que agradecer a toda la gente que me ha estado ayudando en todo. Ahorita no creo que sea el momento. Nosotros llegamos en el momento que la señora Ángela de la Riva, junto a sus familiares, iban camino a la morgue del condado de Orange para reconocer el cadáver de su esposo, quien en vida trabajaba en el rubro de la construcción. Él era el único sustento de sus cinco hijos. Ella es huérfana, ella no tiene más que su hermana, y no tiene ayuda de nadie. Es por eso que los familiares de la víctima dicen que ustedes, por favor, visiten el sitio web gofoundme.com y bajo el nombre de Eduardo Estrada, hagan una ayuda a esta familia. Ese es todo mi informe desde Santana. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y realmente que la necesitan en estos momentos. Gracias, José Luis. Buenas tardes.